Hola a todos, hoy les voy a enseñar como hacer un maquillaje para Halloween para varón. Para la base vamos a utilizar una esponja, vamos a pintarla toda de verde, un verde medio amarillento, en general los verdes tienen un poco oscuros así que los podemos mezclar con amarillo, van a pasarse como una pastita para que se mezcle, un poco difícil pero bueno, vamos a hacerle la media cara. Una vez que tenemos la base, con maquillaje líquido, le vamos a hacer unos cuernitos y unos dientes. Los cuernitos ahí, los cuernitos acá al costado y le hacemos 5 dientes, para los dientes apoyamos y estiramos. Que sean cuadrados los dientes. Ahora con maquillaje líquido también, en el liner, le vamos a dar unos pequeños toques de expresión a este monstruo. El liner es el pincel bien finito. Marcamos los cuernos, vivimos la cara. Acabamos los cuernos, vivimos la cara. Estas son unas líneas de expresión en el costado del ojo, le agrandamos el orificio nasal. También le hacemos las líneas de la nariz, cortamos algunas líneas para que estuviese roto a la cara, otras líneas del costado del ojo. Marcamos bien los dientes, dándole las líneas de visión de los dientes y las tiramos para arriba. Las hacemos un poco curvas, no se trata que sean rectas, muy prolijo. Y por último le hacemos una ceja bien poblada. La técnica con los pelos levantados, gruesa, ancha y oscura, con negro, siempre con negro en las cejas. Le voy a mandar un segundito acá. Así quedaría finalizado nuestro maquillaje para Halloween en varón. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.